Y bienvenidos a Oxígeno No Incluido Estoy hablando un poco bajo pues estoy jugando un poco de tarde Pero quería aprovechar a adelantar un poco de como está quedando esta base Y es que ya tenemos bastantes objetivos terminados Aquí ya podré notar que tengo mejor puesto este sistema Aquí abajo verán que tengo un sistema de purificación de aire Estoy eliminando dióxido de carbono porque descubrí que este sistema Al estar utilizando madera, carbón y petróleo genera bastante contaminación Entonces al principio no era ninguna clase de problema Solo que empezó a bajar a la base Y ahora toda esa sección roja es dióxido de carbono Estamos hablando de casi un kilo y medio, kilo y un cuarto más bien De puro dióxido de carbono por pequeño, por cubículo De hecho aquí abajo ya puse dos y está ayudando a bajar bastante Estamos como con 100 gramos de dióxido de carbono De todas maneras hay que ayudar a que baje mucho más Pues es demasiado peso aquí y nos está estorbando en la base Entonces, digo, estaba peor, o sea, llegaba hasta los dormitorios Entonces este método ha ayudado a reducir bastante esto Estoy considerado en cerrarlo, o sea, dejar que nada del dióxido de carbono escape Y que eso sea un sistema independiente También de este lado, nuestro bosque Pues ya que hay unas cuantas semillas ya plantadas Lo cual quiere decir que ya es funcional De hecho ya cosechamos un poco de la madera Aquí la tenemos abajo Lo cual está bien De hecho lo que queremos ahora es expandirlo más por este lado Solamente que la temperatura no ha bajado Más bien no ha subido lo suficiente como en esta zona Este es uno de los objetivos Terminar esas tuberías para que aquí ya empiece Pues a calentarse un poco más Aquí arriba, bueno Ya tenemos una pequeña fuente de gas Esa que tenemos aquí Y este sistema pues ya funciona Digo, todavía nos falta conseguir bastante más limo Que eso es un problema Porque limo no es algo que podamos producir Tenemos que encontrarlo O bueno, podemos producirlo con huevos Pero no tenemos lo suficientes Pues Me cuesta trabajo decir esto Pero bueno, nos faltan más huevos Entonces Necesitaríamos crear un mejor rancho No este, sino algo que nos permita estar generando bastantes cáscaras Para no tener problemas con el limo Y una de las cosas más importantes Ya tenemos plástico Ahí sería como el resumen de los beneficios Y uno que otro contratiempo Pero lo cierto es que Ahora que tenemos plástico Podemos mejorar mucho la decoración Que está bastante grave en nuestra base Digo, la verdad es que estos tubos tampoco ayudan mucho O sea, nada más están estorbando aquí De hecho nuestras plantas muertas Nada más dan efecto negativo Entonces bueno Podemos ir mejorando la decoración de estas zonas Estoy cambiando el tubo por aquí Para que no pase por la mitad de la base Y la está arruinando O sea, hay bastantitos cambios que se pueden hacer Y el estrés pues está Pues medio alto Tenemos que mejorar eso Tenemos que mejorar muchísimas cosas Y en eso va a constar el capítulo de hoy Vamos a ver si pueden terminar esto lo antes posible Si está en 7 vamos a pasarlo a 9 Y vamos a esperar a que esto funcione Algo que también estamos procurando hacer Es aumentar nuestra fuente de alimento Porque aunque tenemos 22.000 calorías reservadas Lo cierto es que estoy constantemente produciendo Lodo para comer Lodo no es bueno No es un buen alimento Entonces ya estamos empezando a calentar esta zona Poco a poco La verdad es que No es igual un gran aumento de temperatura Pero pues ahí está la intención Bueno, tenemos que producir más alimento Voy a aprovechar a destruir esta tubería Porque ahora que ya tenemos este circuito terminado Es mejor que se estanque un poco el agua Bien Aparentemente ya tiene una temperatura deseada Lo que necesitamos es luz Y eso es lo que les voy a proporcionar Solamente que ya no recuerdo donde estaba la luz Creo que si, si estaba aquí Eso, una pequeña lámpara Aquí Y aquí ¿Cómo se debe bastar para iluminar todo el jardín? Vamos a poner obviamente los cables ¡Uh! Ya cambié de cable Este Bueno, este es más caro Lid Ok Es más caro Pero funciona para el trabajo Al fin y al cabo no estamos sufriendo de calor Esto va a ser En teoría más fácil Ok Vamos a aumentar la prioridad Para que empiece a haber más alimento Yo sé, yo sé que a la comida también está aumentando la prioridad Pero eso lo eliminamos en un rato Estos pequeños de aquí Todavía siguen produciendo madera Lo cual está bien Y estamos aprovechando bastante del agua sucia Que pues ahora tenemos un montón Miren todo este camino Pura agua sucia está aquí Y es que estos cuates están trabajando intenso Bueno, ya que tenemos una moral bastante baja ¿Qué tal si mejoramos un poco las habitaciones? Vamos a poner un poco de arte ¿Qué mejor? Tal vez un cuadro aquí Y nos alcanza Sí, un cuadro más aquí Bueno, eso estará excelente Una pequeña decoración Para que pues mejore el ambiente Habitacional Eso Duermen chiquitinos Ok Aquí Aparentemente todo está funcionando bien Pero pasa lo siguiente El agua sucia No se va a la suficiente velocidad Alimentar esos árboles Entonces necesito hacer dos cosas Aumentar mi cantidad de árboles Que se alimente con el agua sucia O otro tipo de recurso O Empezar a convertir esta agua sucia En oxígeno Con lo cual puedo utilizar el mismo aparato Pues aquí el exceso Más bien Aquí dentro no hay exceso Pero Esto podría seguir entrando Y entrando Y entrando A este espacio Y de ahí Poderse ir directamente A convertir En agua limpia Que se convierta en oxígeno El problema es que luego No se que voy a hacer con tanto oxígeno Porque aquí no es que estemos tan mal De hecho Dos mil Cuatro mil gramos Dos mil gramos Estamos De hecho bastante bien O sea El problema no va a ser La cantidad de oxígeno Claro que hay otras partes Que no están tan bien Lo que sí Es que ya podrían habilitar Esta máquina Aquí Y lo que permitiría Es que esta cosa Ya no siga No siga Como Absorbiendo tanto Aunque va a detener Nuestro método De De alimentación De calefacción Digo Lo cierto es que también Podemos ir apagando Esta máquina Y así evitar Estar gastando Más algas Ey Llegó algo Vamos a ver que nos dan Bien Plantitas Vamos a imprimir plantitas Más duplicantes No lo creo O tal vez Sí No sería mal idea Tener un nuevo duplicante Para construcción Porque lo que me está haciendo falta Es mano de obra Así que Creo que vamos a empezar A crear nuevas habitaciones Si Nada mal Aquí Y aquí Perfecto Pronto van a vivir Cuatro nuevos Este duplicantes En esa zona Nada más se preparan Una vez Las camas Aquí vamos a hacer Entonces Nuestro otro sistema De oxígeno Y vamos a ir poniendo Estas pequeñas Bombas Si les podemos llamar así Vamos a ver que Deshacernos de nuestra Prensa de polímeros Uff Eso va a doler Pero supongo Que estoy viendo Ahorita de plásticos Vamos a desactivarlo Vamos a desactivar Primero esta Ups No era este Era este Lo vamos a desactivar Para que deje de pasar Petróleo Y la vamos a recomendar De este otro lado Donde por cierto Miren Tenemos un géiser Oh si Me da miedo Que sea oxígeno Contaminado Pero podríamos ir A checar Creo que no perdemos Nada Al fin y al cabo Microbios Ahorita no tenemos Estamos muy libres De eso Ok Vamos a ver Que pasa Si acá se acaba El petróleo Pronto podremos ver Que es lo que hay En la puerta Número 2 Por eso Vamos a tener Que cortar Todo esto Ah Ni modos Si Ah Bueno Duele bastante Bueno Ya que Luego Agregaremos Una nueva máquina Bien Si quiero construir Aquí adentro Voy a requerir Que sean Cosas De oro Porque la temperatura Aquí Va a subir Bastante De hecho Deja eliminó Este Y agrego Eso Oro Puro oro Bendito oro Y aquí Está bien Creo que está bien Con Rocadilla Y Porta de metal Si Está bien Excelente Si Todo esto En prioridad Nueve Porque Urge Que salga Ya En calidad Urgente Porque el agua Nos está alcanzando No Deja de llegar Agua Deja de llegar A ver que hay Detrás de la puerta Dióxido de carbono Hay que cerrar esto Y vamos a aumentarle La prioridad Bien Algo que al fin Se me ocurrió Para trabajar Con el oxígeno Porque vamos a tener Un montón de oxígeno Sobrante Bueno Un montón es Creo que exagerar Mucho Pero si estamos Teniendo aquí Entre Un kilo y medio De oxígeno Lo que vamos a hacer Es que Lo que vamos a generar Con esta máquina Con esta zona De aquí Lo vamos a mandar Directamente aquí abajo Y aquí vamos a hacer Espacios para hacer Trajes Porque algo que he notado Es que cuando bajan Los duplicantes Como lo está haciendo En este momento Sara Llegan 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 Van por acá Van por acá Y justo cuando están Agarrando un material Si se quedan Sin aire Tiran el objeto Y vuelve a empezar El ciclo de nuevo Entonces es bastante complejo Vamos a ver Si no le pasa En este momento Aguanta la respiración Logró llegar Ok Bueno Allá tuvo suerte Pero no todos Pueden llegar Hasta arriba otra vez Ey Nos llegó algo nuevo Tal vez Ahora si Nos vendría bien Un duplicante Pero que tenemos Tema la violencia O sea No es violento Este Ok No tiene suficiente fuerza Y este es narcoleptico Realmente No nos conviene Ninguno Bueno O sea El que no le gusta El combate No es algo tan malo Tidding Farming Opening Nah Yo creo que Nos vamos a quedar Con este Y vamos a ver Que conseguimos Para la próxima Bueno Vamos a empezar A instalar La zona De trajes Según yo Debería tener Suficientes recursos No sé Como cuántos Dos Tres Tal vez Por ahora Lo ideal Lo ideal Si sería Poner un tipo De suelo Para que pueda Trabajar aquí Más a gusto Y voy a poner Obviamente Un tobogán Para que pues Puedan llegar Mucho más rápido Pero todo Poco a poco Vamos a ir Preparando Esto Porque ciertamente Estamos Confiándonos De que vamos A Construir Trajes Y Para empezar Aquí Construir Los trajes O sea Pequeño Detalle Que se me Estaba Yendo Que para Poder Hacer El portal Con los Trajes Necesitamos Tenerlos Así que Primero Digo Según yo Ya tenemos Bastante Tela Por lo que Nos dan Estos Chicos Mucha Fibra Con la cual Podemos Generar Los trajes Pues No son Espaciales Pero Digamos Que son Trajes Extremos Para Poder Navegar En zonas Muy Difíciles Como Vamos A ver Que nos Llegó Esperamos Que tengamos Un Ah Comida Es difícil No querer Tener Comida Pero También Tenemos Tres Nuevos Duplicantes Dimensionalmente Inepto No Puede Construir Ok Narcoléptico Flatulento Y No Puede Atender Están Enfermos Híjoles Tenemos Tres Bastantes Muy Malos Este Así Que Supongo Que Va A Ser La Comida Está Bien Desde El Principio Quería Comida Tenemos Este El Caparazón Ya Murió Y Nos Dejó Un Caparazón Excelente Porque Nos Podremos Hacer Más Limo Para Poder Hacer Más Acero Lo cual Está Muy Bien También Tenemos Que Refinar Carbón También Hay Que Recordar Eso Y Aquí Ya Mero Terminamos Con Ese Sistema Si Yo Creo Que Si Se Lo Podemos Traer Hasta Aquí Abajo Está Muy Bien De Yo Creo Que Podemos Utilizar Este Mismo Método Vamos A Destruir Estos De Aquí Y Lo Usaremos Para Ir Directamente Abajo Vamos A Unir Este Con Este Perfecto Solo hay que esperar A que terminen De Trabajarlos Chicos Ya Está Medio Funcionando Ya Tenemos Hidrógeno Que Se Está Alimentando Lo Que Estamos Haciendo Ahora Es Generar Un Segundo Camino Para Que El Hidrógeno No Se Estanque Y De Hecho Alimenta Esta Máquina De Esta Forma Esta Cosita Ya No La Vamos A Necesitar Es Un Proceso Rápido Es Muy Sencillo Y Tenemos Más Comida Ahora También Lo Que Estamos Haciendo Por Aquí Es Nuestro Sistema Normal De Calefacción Estamos Haciendo Que Pase El Agua Caliente Por Aquí Para Mejorar Nuestro Bosque De Hecho Este Ya Está A 7 C Y Dentro De Poco Igual Empezará A Crecer Y Tendremos Un Bosque Mucho Más Grande Con Lo Cual Será Un Combustible Bastante Bueno Para La Base Vamos También A Extender Un Poco Nuestra Mesa O Comedor Para Que Así Todos Tengan Un Espacio Porque Me Como Se Lama La Cocina Estoy Pensando En Crear Un Sistema De Refrigeración De Ingredientes Con Agua Y Aparte De Un Lado Que Este La Cocina Y Una Farmacia O sea Más Bien No Una Farmacia Este Como Se Lama Un Centro Médico Que Creo Que Lo Bueno Carga Bien Esto Esto Y Esto De Esta Manera Lo Que Vamos A Hacer Es Tener Un Pequeño Espacio Médico Necesitamos Igual Un Lavabo Para Que Nos De Una Bonificación A Ver Este Aquí Y Luego El Otro Para Lavarse Las Manos Este Debería Estar Acá Pero Por Desgracia No Puedo Porque Está Esta Construcción Vamos A ver Si Poniendo Le Nueve Alguien Viene Rápido A ver Si Alien Se Soma No Se Ines Que Necesar Todos Ellos Son Unos Mira Llegó Algo Nuevo A ver Si Lo Que Escogemos Vamos Llevanos Un Pup Bienvenido La Base La Esta En Muy Buena Temperatura Ok Si Alguien Vino Vamos Aprovechar El Lavamanos Perfecto Podemos Usar Esta Misma Agua De Aquí Para Generar Este Más Agua Sucia Lo Que Es Excelente Ahora Hay Hay Límite De Casillas Así Que Vamos A Poner Esto Aquí No Tiene Que Ser De Filtración Mejor Esta Aquí No La Cerramos Para Que Tengamos La Bonificación Necesitamos Una Mesa De Comedor La Podemos Poner Aquí No Pasa Nada De Aquí Y Aquí Podemos Poner Una Pequeña Escultura O Maceta Y Luego Las Camillas Excelente Tenemos Nuestra Pequeña Bahía Médica Vamos A Poner Todo Esto En Prioridad Nueve Y Vamos A Esperar Que Se Termine Luego Vamos A Agregar Más Decoración Tenemos Agua Derramada Uff Que Molesto Aquí Tenemos Más Agua Derramada Y Es Por El Hielo Que Estaba Aquí O O O Todo Este Hielo Está Derritiendo Porque El Se Está Escapando Digo No Aparenta Pero Realmente Esta Parte Estaba Tibia Entonces Se Pasó Un Poco El Calor Por Allá Yo Creo Que Esta Cosita Para Los Pips Ya No Se Necesita Hay Tenemos Un Nuevo Huevo Pronto Tendremos Un Nuevo Pip Está 94% Ya Pronto Saldrá Y Tendremos Uno Nuevo Yo Creo Que Vamos A Hacer Un Pequeño Rancho Para Estos Porque Al fin y al cabo Madera Vamos A Tener A Or Y Pues Creo Que Se Reproduce Bastante Rápido Digo Al fin y al cabo Es Comida Es Carne Podríamos Tenerlo Por Aquí Para Que Aparte Se Siembre Solito La Madera O Acá Aquí Parece Ser Muy Buen Espacio Inclusive Aquí Bueno Vamos A Cortar Aquí Primero Y Luego Veremos Qué Hacemos Chicos Neceso Que Limpien Eso Rápido No Sé Por qué Se Está Tardando Tanto En Lavar Eso Un Puente Vas A Poner Tuber Aislante Porque Este Es Agua Este Un Poco Caliente Y Luego Vamos A Poner Tuberías De Salida Si Si Y Que Regrese Es Me Da Miedo Que Me Genere Un Problema Que Esta Sea De Salida Porque El Agua No Va A Querer Ir En Esa Dirección Si Esta Agua Como Viene De Salida Se Estanca Entonces Híjole No tengo Como una manera Fácil De pasar Del otro Lado Sin hacer Un Puente Vamos a Intentarlo Pero Estoy Casi Seguro Que Se Estanca Vamos Vamos a Ver Que Tal Vamos a Menacear Vamos a Generar Aquí En Este Pequeño Espacio Digo Aquí Esta La 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 Temperatura Está Excelente De Cho Tirando Un Poco Fuerte Pero Bien Vamos a Generar Un Pequeño Hueco Aquí Vamos a Poner Un Techo Tres Cuatro Otro Espacio Aquí Vamos a Hacer Granjas Granjas De Critas Criaturas Animales Cosas Que Nos Puedan Servir Para Generar Todavía Más Huevos Y Carbón Esta Maquinita Ya Está Funcionando Pero Su Lugar Todavía No Está Cerrado Así Que Vamos A A A La Prioridad A Este Y A Este Y A Todo Esto Porque Al fin y Acabo Necesitamos Cerrar Así Que Vamos A Quitar Deshabilitar La Instalación Perfecto Si Para No Estar Calzando Aquí Energía Y Tiempo Lo Que Necesitamos Es Terminar Aquí Varias Cosas Pero Aún No Está Listo Entonces No Tiene Caso Por Ahora Muy Bien Muy Bien Muy Bien Están Trabajando Ahí Lo cual Está Excelente Todo Todo Esto Lo Podemos Desmantelar Y Nada Nos Esturban Perfecto ¿Por qué No está Avanzando Esto Está Por Aquí Oh Ya No puedo Creerlo Solo Un pequeño Espacio No Ahí Puedo Venir A Trabajarlo Chicos Es en serio Solo es un pedazo De tubo Necesito que alguien Venga a trabajarlo Por favor Dime que vieras tú Sí Ah Solo vino a dejar Bueno Está bien Ya alguien Vendrá Supongo Y seguimos Y seguimos con agua Aquí Dios mío Toda la Partida Me la llevo Quitando agua La ventaja Es que ya Tenemos los trajes Así que Nuestros exploradores Ya pueden venir Por aquí Vamos a ver Si encontramos Nuevos Hazers Nada Por el momento Yo creo que Podemos seguir Excavando Vamos a poner Un pequeño Puente aquí Pequeño fallo Y vamos a seguir Excavando Vamos a que más Podemos encontrar Por allá De igual manera Yo creo que Podría ser Muy buen Plan Y nos dé Este lado Comenzar a excavar Otras olas Viene un nuevo huevo Una nueva criatura Más cáscaras Para hacer acero Se están tardando Mucho en deshabilitar Esta zona Ahora cuando tengamos Un enfermo Lo podemos mandar Directamente allá Para que descanse Aquí podemos Hacer una cocina Mucho más avanzada Lo cual creo que Está muy bien Sería muy buena idea Hay muchas cosas Por hacer Supongo que ya Terminaron el espacio Si ya Ya tenemos Liberado esta parte Esto ya No va a requerir Que estén Utilizando esta energía Así que yo creo Que ya puedo Mandar a desmantelar Esto Perfecto Tenemos oxígeno Tenemos trajes Llenos Es posible Que tenga Algún exceso De De aire Así que Vamos a Continuar Esta misma tubería Por aquí Para que cuando pase Exceso Salga por la base Mucho de esto Yo creo Que lo vamos A terminar Destruyendo O vamos Vamos a estar Manejando Bueno Hay algo que se puede hacer Necesito una buena tubería No 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 Normal Aislante Esta tal vez Oro Aluminio Aluminio Sería fantástico Creo que vamos Vamos a hacer Lo de acero La intención Va a ser esta Perfecto Aislante Cerámica Tenemos 700 Sería genial Tener más cerámica Vamos a ver Vamos a ver Si podemos mandar A crear más 1900 kilogramos Vamos a Producir un poco más No Por siempre no Con 20 Conforme vaya saliendo Y aquí vamos a Pues A generar las entradas La verdad es que No estoy planeando Muy bien esta zona Porque el chiste Es que aquí tengamos Algo para Poder Enfriar Porque en algún momento Vamos a querer Enfriar cosas Aunque seamos En una base muy fría Siempre vamos a requerir En algún momento Cuando las temperaturas Suban demasiado Poder mantener Una temperatura estable Entonces yo Al principio Estaba pensando Para el agua Aunque ahora En este momento Ya no sé Esto que estoy Haciendo aquí Es para que en un futuro Podamos utilizar Este Petróleo O sea Por ejemplo Si estamos utilizando La máquina Para hacer plásticos Aquí En un futuro Podamos Pasar petróleo Que pueda llevarse Ese calor Y pasarlo De este lado No sé si me estoy Entendiendo O sea De hecho Esto estaría Excelente Como un sistema De enfriamiento Para esta zona Pero bueno Esto es algo Para más Al futuro Por eso Yo nada más Estoy dejando Los tubos aquí Por si lo llego A necesitar Para algo De igual manera Yo debería estar Sacando los tubos Aquí Por si algún día Lo necesito Este es el de salida Y debería ser Aquí El de entrada Con una posibilidad De otro tipo De entrada De líquido Aquí De esta forma Esto es un Ya veremos No sé realmente Para que lo voy a utilizar Pero es mejor Tenerlo así Porque luego Voy a cerrar Aquí adentro Entonces Vamos a manejarlo así Por aquí arriba Mandé unos excavadores Vamos a ver Si encontramos Algo por aquí Nada Peces Es otra forma De alimento Bastante hidrógeno Seguimos en llegar Al espacio Por aquí abajo Ya empezó La expedición Nada Todavía Vamos a seguir Por aquí Y pues no sé Tampoco Ningún tipo De geyser Pero ya pronto Veremos Bueno Ok Bueno Solamente para dejar Claro cómo funciona Esto Como ya notarán Estoy empezando A construir aquí adentro Pero mi intención La principal Es poder salir De esta zona Este Deja voy a cancelar La tubería Que tenemos ahí Porque no tenemos Suficiente cerámica Ok Entonces vamos a poner Otros tipos De tubos Esto es algo Que aguante Es que dice Que si tengo Suficiente cerámica No entiendo Entonces por qué Vamos a ponerle 9 También Y rápido Me explico Ok En esta parte También me faltó El cable Detalles Detalles Oro no Tampoco aluminio Tiene que ser Acero De hecho De hecho Hasta aquí De hecho Con eso basta Ahora sí A ver si termina Esta vez Lo que estamos haciendo Aquí Es limpiar Intentar dejar La zona Completamente Vacía Sin ningún tipo De material Cuarenta Que hay algo Aquí adentro Oh es un puff Bueno luego Lo podemos sacar La verdad es que No urge Lo más o menos Que sea comida antes Bueno Vamos a cerrar Todo este espacio Y vamos a generar Un vacío Para eso tenemos Que bloquear Esta salida Y esta máquina Va a empezar A sacar el aire Que se encuentra En esta zona Cuando llega Un punto Donde ya no exista Nada Estamos dejando Este pequeño Espacio vacío Porque desde ahí Un duplicante Puede construir En diagonal Al construir aquí Nos permitirá Luego de construir Toda esta zona Sin que entre Nada de aire Eliminar Esta zona Este pedazo Aquí Luego construir Ahora en diagonal Aquí Destruir estos bloques Y ya dejamos Un cuadrado Perfectamente cerrado Es importante Que todo lo que tengamos Aquí adentro Sea de metal Cerámica Y otros elementos Así Y otros elementos Así Porque esta zona Va a calentarse muchísimo Y no queremos Entrar para estar reparando Por eso La importancia De intentar dejar Si ponemos Cualquier otro elemento Esos elementos Pueden afectar La manera En como reacciona Este espacio Porque se pueden Calentar mucho Y dañar otros elementos Entonces El vacío Aquí el punto Es generar vacío Todo esto Luego se va a llenar Con vapor Dejando eso claro Vamos a ver Cuál es el avance De este video En primero Tenemos otra fuente De generación De oxígeno Que tenemos aquí Que se alimenta Completamente De esto De esta zona Del agua sucia De la electricidad Que generan O sea Aquí no hay desperdicio Tal vez Dióxido De carbono Porque no estamos Excesionando bien Esta parte Podemos tener Otro generador Más Y podríamos Elementar La base De toda la Auro Podríamos alimentar Toda la base Con dos generadores Aquí Inclusive Este sistema El cual creo Que ya vamos A empezar A trabajar Si No es mala idea Ya podríamos Empezar A Tener una extensión Más aquí Y con cables Llegar a esta zona Para generar Plástico O bueno Eso lo veremos Ya para el próximo Episodio Ahora que tenemos Otra fuente De oxígeno Aquí podemos Estar alimentando Nuestros trajes Ya tenemos Trajes para poder Indagar También ya tenemos Este Una bahía médica Que realmente Ya es funcional Aunque veas Que aquí Falte construir Como tal Ya tiene el bono De bahía médica Hospital pues Entonces Este ya está Fantástico Tenemos Esta pequeña Reserva natural Y un ovopip Que nos ayuda A sembrar A comer Y a generar Más huevos De hecho Si igual Ponemos aquí En la habitación Ya tenemos Natural reserve Lo cual Da un pequeño Bonus de moral Aunque no siempre Entran a esta zona Tenemos Árboles Que ya están cerca 9 grados centígrados Sigue aumentando La temperatura Aquí adentro Lo cual Hará nuestra fuente De madera Mucho más grande Y pues Que más les digo Este método De aquí Tal vez Debería Expandirlo Un poco Para que el agua Dure más No sé Tal vez Debería cortar Este suministro De aquí Y tomarlo De otra parte Para que así El agua Se mantenga Dentro De este círculo Vas a cancelar Este por mientras Tal vez ya Desde aquí Y que lo Se maneje Para esta dirección Lo que pasa Es que yo quiero Mantener estos Vacíos Por si en algún momento Lo que yo tengo Que hacer Es generar Un sistema De enfriamiento Para esta zona Porque digo Ahorita no la aparenta Pero esta sola cosita Ya se empezó A generar muchísimo calor Igual el agua caliente De aquí Entonces toda esta zona Poco a poco Va a ir aumentando Su temperatura Aunque diga Ya estamos a 9 grados centígrados Cuando antes Estábamos como aquí En menos 20 Menos 21 Menos 15 Entonces poco a poco Hay que ir teniendo En cuenta Muchos detalles Antes De tomar muchas decisiones Entonces Agua Ya veremos Que hacemos con el agua Mira que hay un espacio Tal vez puedas subir Por aquí De esta forma Para utilizar El exceso de agua El exceso de agua No se está yendo Ah es que es agua sucia No Entonces hay que cancelar ese Necesitamos el exceso De agua limpia Que bueno Por el momento Creo que realmente No hay exceso de agua limpia Entonces no tiene caso Mantener esto Yo creo que podemos utilizar La misma agua caliente Que tengamos en una zona Si Eso Tiene que dedicarse Nada más al dióxido de carbono Lo que si vamos a tener Es exceso de agua sucia Creo que esta misma Podría ser esta misma Fuente de agua Le vamos a dar prioridad Insisto Esa es agua sucia Entonces Hacemos el puente aquí Perfecto Seguimos subiendo Y listo Ese sería el método Vamos a cancelar el sobrante Ahorita todos los recursos Son importantes Y ya Eso sería realmente Lo que hemos hecho El capítulo de hoy Sistemas de trajes Un hospital Otra fuente de oxígeno Y administración De este espacio Para que siga generando energía Ya casi Casi todo está conectado A esto O sea realmente Solo hay una cosita Que es esta Tenemos que buscar Como volver a conectarla A este sistema Inclusive podemos Alargar más este cable Y conectarlo por aquí Pero eso ya será Para otro video También ya tenemos Un sistema aquí Mejor organizado Para estar utilizando Este lime Refinamiento de metales Y utilizar el gas Que tenemos ahí Pero bueno Vamos a extender Otras cosas Hay muchos proyectos Todo para mejorar La calidad de vida Gracias al cielo Los duplicantes Ya no tienen Ya no tienen estrés Y el dióxido de carbono Bajó muchísimo De hecho Lo que sube aquí Es por falta de aire Pero eso lo estamos Arreglando ahorita Con el tiempo Entonces No pasa nada Nos vemos en un próximo episodio Hasta pronto